Justamente esta semana tuvimos una baja del precio, bajó de 220 pesos a 180 la garrafa de 10 retirada de acá de planta. Y en el caso en el que hay que llevarla a domicilio, ¿cuánto es el precio? Y a domicilio nosotros no trabajamos, pero bueno, la gente que nos viene a comprar acá, al ser nosotros mayorista, maneja un precio promedio de 300 pesos, aproximadamente 330 pesos, según el caso. Porque hay que cargarle el costo de flete, es muy importante más hoy en día con los costos de combustible y demás. ¿Por qué la baja del precio? En principio es por temporada, por temporada una vez que finaliza el invierno y termina la etapa de frío, con el menor consumo tienden a bajar los precios. Igualmente la empresa ha puesto una especie de colaboración para la gente, para seguir manteniendo el liderazgo en el mercado y poder paliar un poco la crisis. ¿Esto de todos modos sucede cada año? ¿Que se da una baja del precio de una vez que finaliza la temporada de invierno? Sí, pero no en todos los casos, y no con un importe tan importante como fue esta vez. Ha hecho una apuesta la empresa realmente para ayudar un poco a la gente y mantener las ventas, porque como todo, está tendiente a la baja. Bueno, como siempre, al ser una empresa tan grande, nunca nos ha faltado el gas. Es recurrente en otras empresas, a lo mejor que se queden sin abastecimiento. No es el caso nuestro, que tenemos abastecimiento directo de planta y de los pozos del sur. La empresa tiene sucursales en todo el país. Así que fue largo, duro, con variaciones de precio, de camino todo lo del dólar, pero bueno, al ser una necesidad básica, la gente no tiene mucha alternativa. Entonces, sí, fue un buen invierno, bien para la empresa y bueno, tratando de mantener los mejores precios. ¿Este precio se puede llegar a mantener? Y hoy en día es difícil hablar de precios que se puedan mantener en el contexto en el que estamos. En otro momento, seguramente sí. De no haber nada extraño, aparentemente seguiríamos con este precio. Con respecto a la comercialización, para aquellos que se acercan hasta aquí, hasta la planta, ¿pueden llevar más de una garrafa por persona? ¿Hay límites? ¿Cómo se trabaja en cuanto a eso? No, no, ningún tipo de problema. Se puede llevar la cantidad que haya, sujeto a disponibilidad, pero no hay restricciones en ese momento. En algún momento hubo una ley de abastecimiento que sí que limitaba a dos garrafas por persona, pero hoy en día no se aplica. ¿Eso pasó también durante este año? No, no, no. Durante este año no. No hemos tenido problemas de abastecimiento, no. No hemos tenido problemas de abastecimiento.